Oído cuadrilla Son las 8 Entre cofrades Presenta y dirige Maite Rodríguez Labardón Tras casi 20 meses de incertidumbres, de confinamientos, restricciones, medidas a cumplir, de lucha constante con un malicioso COVID-19, tras subidas y bajadas, olas que vienen y van de vacunas y de llamamientos a la responsabilidad ante la sinrazón de algunos. Parece ser, y no lo quiero decir muy alto, que la esperanza de regresar a la tan ansiada normalidad está ya muy cerca. Aún nos quedan ciertas precauciones a tener en cuenta, pero la luz, esa ansiada luz, al final del túnel, se percibe con mayor proximidad. Si ha habido un colectivo en el que ha repercutido de lleno todas estas medidas preventivas contra esta dichosa pandemia, esa ha sido nuestra comunidad creyente, cristiana y católica. Nuestros templos se cerraron para más tarde y abriéndose muy despacio con el fin de asegurar la integridad de sus peligreses. Nuestras manifestaciones de culto quedaron resucidos ante las posibles aglomeraciones y nuestros pasos, ya fueran de pasión o de gloria, quedaron en los almacenes esperando el momento de volver a pisar nuestras calles. No podrán reprocharnos a los cofrades cualquier gesto de desobediencia. Suspimos a aceptar con resignación cristiana y con cabeza la situación extrema en la que nos encontramos. Y todo esto mientras se ha podido organizar conciertos, las famosas noferias, rutas gastronómicas y últimamente apertura de estadios de fútbol. Nosotros, callados, hemos esperado hasta ser los últimos en recibir la luz verde. Mientras, hemos realizado una labor de solidaridad y ayuda humanitaria de la que poco se ha hablado. Pero para eso estamos aquí hoy, para recordar que esos a los que nos llaman capillitas, no nos hemos olvidado de los más perjudicados por los estragos del maldito virus. Comenzamos nuestro primer programa entre cofrades, en la Radio La Maera. ¿Nos acompaña? Buenas noches a todos nuestros radios oyentes. En primer lugar, pues yo quisiera comenzar diciendo que vamos a tener nuestro primer programa, pues yo digo que por todo lo alto, porque estoy muy bien acompañada. Y antes que nada, tengo que darle la gracia a los dos invitados que esta noche los tengo aquí conmigo, puesto que sé que han hecho verdaderas maravillas en sus agendas para acompañarme en este día de hoy. Cosa que ya les digo que agradezco, porque una siempre está nerviosa ante la puesta de largo y verme, pues digamos, protegida por ellos, a mí me va a dar mucha tranquilidad y confianza. Y os presento, ¿quiénes son? Por un lado tenemos la autoridad cofrade, en este caso el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, Manuel Antonio García López. Buenas noches, Manu. Hola, buenas noches y bien hallado. Muchas gracias. Y por otro lado, si hay una autoridad en San Fernando, que es alcaldesa, es capitana general, es patrona, es nuestra virgen del Carmen y claro, está ella, está representada por su hermano mayor, por el hermano mayor de la hermandad del Carmen Coronada. Aquí tenemos a Salvador Forniel, manito, muchas gracias también, buenas noches. Buenas noches y muy agradecido por haberte acordado de nosotros. Hombre, por favor, no podía pasar por alto vuestra presencia en esta radio. Estaba comentando al principio cómo los cofrades hemos sabido asumir, ser responsables ante esta pandemia que nos ha azotado de una manera tan brutal, porque además nos hizo parar en seco. Teníamos una Semana Santa a la vuelta de la esquina, las hermandades teníamos las cofradías ya casi, las túnicas entregadas, casi todos los preparativos ya en puerta y el mundo se para en seco. Quizá a veces es necesario para el ser humano tener ese tipo de parón para darnos cuenta de lo que nos rodea y de quienes nos rodean. La verdad es que ha sido un parón muy duro, muy brutal, pero quizá nos hacía falta de que nos parásemos a pensar un poquito los demás. Y mira más hacia adentro y vive más quizá nuestra religiosidad, porque la gente piensa siempre que el cofrade se dedica a sacar pasos a la calle, punto y pelota, a sacar dinero para candelería, que es igual, y no se dan cuenta la verdadera labor que hay detrás, aparte de esa puesta en escena en una calle. Llegó ese momento y ahí lo hemos demostrado. Quizás veis que ha servido también para trabajar un poquito más nuestra espiritualidad, o sea, mirar más hacia adentro de nosotros mismos y la religiosidad, vivirla más intensamente al no vernos en la calle, sino tener que encerrarnos en nuestros templos. Pues mira, Maite, yo sinceramente te digo que sí, pero rotundamente que sí, porque la verdad, lo has dicho, ¿no? Estábamos acostumbrados a un ir y venir todos los años y realmente a veces olvidamos eso, olvidamos lo que encierra en sí nuestra labor dentro de la iglesia. Pero, lógicamente, hay que sacar las imágenes a la calle y demás, ¿no? Pero para mí, sinceramente, Salvador, eso es secundario. Hay otra labor que está oculta, tú bien lo has dicho, que estamos comprometidos a hacer. ¿Qué ha pasado? Que quizás, quizás, esto nos ha enseñado mucho. Hombre, ha dolido mucho, ha dolido mucho, ¿no? Hemos sufrido mucho, pero también hemos aprendido mucho. Hemos aprendido. Y hemos aprendido por la sencilla razón de que nos hemos dado de cuenta que estábamos viviendo, quizás, en un globo, que en un momento dado explota. Exacto. Como ha pasado, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que nos necesitamos uno a otro. Efectivamente. Que es así. Y el que no tenga claro eso, yo creo, para mí, yo, sinceramente, yo, me ha valido mucho. Y personas, conozco a muchas personas, y hemos estado hablando de, y hemos comentado esto, y quizás, quizás, si no hemos aprendido de esto, nos hemos equivocado, ¿eh? Mal vamos. Nos hemos equivocado. Y aquí estamos. Pasa, las cosas pasan, y a seguir adelante. Por supuesto que sí. Es lo que opino. Manu. Bueno, yo compartí más o menos lo que dice también Salvador, ¿no? Que realmente ha sido un parón, ha sido, como tú has dicho, ha sido un parón en seco. Después de este tiempo, de este letargo, pues a veces pensamos que incluso necesario, ¿no? Incluso necesario. En nuestras vidas, no solo en la vida cofrade, sino en la vida cristiana, en la vida incluso familiar. Siempre, en las varias entrevistas que me hacen, que incluso que escucho de otros compañeros, en otras emisoras, en otras redes sociales, pues sí es verdad que se dice eso del renacimiento, del resurgir de las hermandades. Las hermandades hemos estado ahí, ¿no? Tú hablas de Semana Santa, pero no solo de Semana Santa, es la cofradía en general, ¿no? La Semana Santa, las hermandades de Previdencia, las hermandades de Gloria, que no se olvide que el Consejo representa tanto las hermandades de Previdencia como las hermandades de Gloria, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ese resurgir, ese renacimiento de las hermandades, después también la Semana Santa, entrecomillada, o la primera que no tuvimos, que estuvimos en casa, que parece que ya no nos acordamos, ¿eh? O nos acordamos poco, cada vez menos. Y que lo veíamos en familia, ¿no? En familia, la unidad familiar, la mínima expresión, ¿no? En este caso son mis hijos y mis mujeres, ¿no? O si viváis con vuestros padres o vuestros abuelos, bueno, y después esos momentos son importantes, incluso después de este año 2019, perdón, este año 2020, esta Semana Santa, con los hermanos, con los cofrades, o las propias hermandades de Gloria, que han tenido sus actos, sus cultos, sus momentos, en este caso la hermandad del Carmen, ¿no? Que ha tenido un aniversario, que tenía sus actos, que yo muchas veces hablo con Salvador, nos cruzamos por la calle, incluso tiene muchas cosas, muchas ideas, se le han quedado en el tintero, pero bueno, se harán, se harán con el tiempo. Y entonces esas cosas son muy importantes y no olvidemos la labor social. Ahí está, ahí quería yo llegar. Salvador ha dado una cosa muy importante, es que la unidad. El Consejo lanzó una campaña que se llama Juntos Sumamos, donde todas las hermandades de San Fernando, pues el momento más crucial de la pandemia, estábamos ahí, estuvimos ahí, los cofrades estuvimos ahí. Pero no solo con la unidad, en el Consejo también, aparte del Consejo, a través de esa labor social, de Juntos Sumamos, suministrando mascarillas, líquido de hidrogel, a Cáritas, al Pan Nuestro, a instituciones de San Fernando, a San Vicente de Paúl, a familias de Cáritas, le hemos entregado, hemos comprado esos alimentos que se han entregado en el mercado tradicional, en la Plaza de Abastro, para ayudar a los puestos, a las familias trabajadoras del mercado de San Fernando. Entonces, todo eso, las hermandades han echado el pie en el cañón, siempre han echado, están y estarán, estarán. A pesar de que hemos sido los últimos, aunque en el Reino de los Cielos tenemos los primeros, se dice la bienaventuranza, ¿verdad? Esperemos. Esperemos, esperemos, como el creyente y la fe. Hemos sido los últimos en levantarnos el veto, entre comillas, lo que decía, hemos sido los últimos. Veíamos partidos de fútbol, veíamos los bares repletos, veíamos con sus medidas y los cofrades sabemos hacerlo y lo hemos hecho, hemos respetado las medidas sanitarias, las medidas eclesiásticas, del Obispao, de todo. Entonces, es importante. Yo creo que esto ha hecho fuerte a las hermandades, ha resurgido a las hermandades, la ha renovado, pero no olvidemos que también a algunas la ha tocado. ¿Por qué? Porque en su nómina, en su nómina de hermano, yo tengo un niño de un año y medio y no conocía, hombre, voy a misa con él, el sábado, ¿sabes por qué? Desde el Carmen, pero nosotros tenemos que, no solo sacar pasos, pero también los pasos tienen que ir a la calle porque nuestra misión, aparte de la labor social que es muy importante, cada vez más importante, es evangelizar en la calle, es transmitir nuestra fe y esos niños, esas familias, pues no olvidemos que en San Fernando en la nómina de hermano asciende a 40.000 personas en una población pues que sensadas serán unos 100.000, 110.000 fluctúan, más o menos, pero entonces no olvidemos que casi el 50% son los cofrades, son cofrades. Entonces, ha resurgido, las hermandades creo que es un renacimiento, la labor social, los momentos vividos y bueno, es una nueva era que yo creo que todos hemos aprendido a nivel personal, familiar y como cofrades y como cristianos y bueno, la unidad esta que hemos conseguido en este tiempo no la debemos de romper, debemos de afianzarlas y seguir sumando. Eso sí, es una cosa que yo muchas veces lo pienso, digo, verdaderamente cuando se dice vamos a salir reforzados y hemos pasado momentos muy malos, pero ahora parece ser que ya nos vamos relajando, digo, espero no volver atrás porque la verdad es que hay gente que yo las escucho y digo, bueno, parece que no han vivido una pandemia, pero lo que decía Manu que es donde decía antes yo que quería llegar, el tema de la ayuda a muchas familias, a mucha gente que ha venido a través de las hermandades que ha ayudado a Cáritas y a otras entidades de nuestra ciudad y en cambio hemos sido los que hemos arrimado el hombro ya sea a través del consejo incluso a través de nuestras propias hermandades porque casos de hermanos que han necesitado ayuda y para eso no sé cómo se trata de ir a la Junta a ayudar en todo incluso en nuestro propio bolsillo se hacía falta en los cepillos de las iglesias en una colaboración donativa en cualquiera de sus instituciones yo decía, bueno, pues esto tiene que saber el pueblo porque hay mucha gente que nos critican lo que nos critican pero no saben en realidad lo que tú decías, la labor que hay detrás y que no solamente es eso que no solamente contratar una banda ni poner flores en un paso y ahí hemos demostrado que somos solidarios una vez más San Fernando es muy solidario en sí sea cofrade o no pero en esta ocasión hemos demostrado que somos muy solidarios los cofrades que hemos arrimado el hombro en lo que ha hecho falta y deja ver y luego esa Semana Santa que hemos vivido este año en el 2020 que ha sido distinta a mí, para mí ha sido preciosa la gente me va a tomar por loca pero vamos a ver quiero decir ha sido distinta la hemos vivido de una manera diferente a lo que vivíamos otros años pero el año pasado fue peor el año pasado tuvimos que pasar en casa pero en cambio este año el hecho de haber llevado esos actos de meditación encerrando en los templos con nuestros titulares o en el caso también de la de Gloria eso yo creo que nos ha enriquecido como cristianos ¿no? Sí lo que ocurre Maite es que la verdad se ha dicho que las hermandades son muy calladas no lanzamos las campanas al aire diciendo hemos hecho esto lo otro sino que sinceramente lo hacemos muy calladas porque fue una parte de nuestra de nuestra bueno es que ante todo somos cristianos somos creyentes y que nuestra mano derecha no sepa la caja de la izquierda y realmente las hermandades hombre aquí se ha notado mucho porque se ha visto ¿no? pero realmente hacia atrás las hermandades siempre han estado ahí yo yo en el Carmen estoy metido en el grupo de Cáritas también y lo vivo lo vivo y ahí están hay dos hermandades en el Carmen y se cuentan con ellas y no se dice no se dice pero siempre han estado ahí y ahora sí ahora se ha notado hemos sacado un poquito además había estábamos más despejados para saber exactamente bueno pero yo creo que no es malo tampoco que se sepa que ahora sí se está sabiendo yo creo que no es malo a veces es bueno es muy bueno una cosa es actuar con consecuencias una vanidad pero informar que se sepa a tus hermanos a la sociedad a San Fernando a la ciudad eso no es malo y detractores vamos a ver en todos los campos igual que tú has dicho que nos critican a los cofrades que sigan a paso que sigan a banda bueno igual critican Halloween igual critican el carnaval igual critican las ferias vamos a ver criticar es gratuito y entonces al final al cabo todo este pueblo y yo leía el pregón hace poco de Dani Nieto de Difuntos de Dani Nieto que en paz descanse y había una parte de eso que decía esta ciudad inconformista entonces criticona más o menos venía a decir pero señorea a la vez y el do de pecho cuando lo tiene que dar lo da y las hermandades lo dan continuamente y la población de San Fernando lo da continuamente porque como has dicho tú Maite es una población solidaria y bueno desde no solo como me ha llamado la atención lo de las bandas de contratar bandas pero las bandas están dando de comer la hermandad está pagando y está dando de comer a una banda después las bandas y voy a romper una lanza por las bandas que son parte de las hermandades de San Fernando hacen una gran labor una gran labor igual que hay un grupo joven en una hermandad una banda hace una gran labor con los jóvenes con personas que están que en ese momento en vez de esas dos tres horas que están ensayando están en esa banda creando unos valores una disciplina yo creo que eso es importante una formación igual que está un equipo de fútbol que también respetable o en un coro de carnaval o lo que os guste un club de pesca pero si es verdad que la banda también es importante romper una lanza por las bandas y aquí dar las gracias también a estas bandas pero igual que el patrimonio igual que el florista ya escuchaba yo en una tertulia que Chipiona había pedido este año 12 millones no había ganado dejado de ganar 12 millones de euros una población como Chipiona 12 millones de euros en la flor porque claro al no haber semana santa al no haber actos pues la flor cortada pues igual que la restauración entonces las hermandades cuando encargan un palio encargan una algo de floría un bordado una restauración en el caso que Salvador va a poner también su el el tema el tema entonces eso da de comer a muchas familias a muchas familias las hermandades de San Fernando son dinamizadoras de la sociedad de la economía de la restauración aparte de su fin principal que es el culto interno y externo y ahí voy yo también con el patrimonio de las hermandades nosotros desde el consejo hicimos una obra que se llama Insula Fidei que es un ala patrimonial que seguro que lo conocéis pues ese ala patrimonial habla de todo el patrimonio o de casi todo el patrimonio de lo que se pudo de lo que se pudo en la de las de las cofrades de San Fernando y ese ese donativo de patrimonio irá destinado a una obra social se han estado vendiendo los libros a 25 euros se siguen vendiendo y el consejo tiene pensado hacer ese destino a una obra social que el patrimonio de las hermandades también da de comer y va a ayudar también a familias necesitadas a las familias necesitadas pero no pensemos que el que se compre un coche tú te has comprado un coche te lo puedes comprar mayor o menor gama bueno pero estás dando de comer a una familia pues igual que una hermandad no creo yo no es más criticable o menos criticable y fundamental la labor social si a una hermandad se podía criticar si no hiciera labor social si no lo necesitaban no lo ayudara pero en todas las puertas las 27 hermandades de San Fernando estoy seguro y Salvador me lo puede confirmar porque también está en Cáritas en el Carmen se llama a la puerta y las hermandades nunca van a decir no siempre van a dar lo que puedan y es que es lo máximo algunas darán 10 otras darán 20 otras darán 50 pero siempre lo que puedan que será lo máximo exacto y granito a granito hacemos grandes obras efectivamente y como dice Manu siempre es bueno también saberlo sí ya en el caso Manu ha sido reelegido ahora hace agosto presidente una segunda legislatura que tiene por delante pero me imagino porque lo tuyo ha sido o sea te eligen presidente del consejo cuando ya prácticamente porque todo el mundo sabemos que cuando se coge un cargo tú no entras haciendo todo de golpe sino tienes que ir asentándote tienes que preparar tus proyectos estás en el segundo año que ya casi casi estás cogiendo sitio y te cae de golpe una pandemia de estas características que te llevan a tomar decisiones que me imagino que habrían sido porque a nadie quería escuchar aquello de no va a haber Semana Santa bueno Semana Santa si había que es que eso es lo que quiero yo recargar si había Semana Santa no había pasos en la calle no había pasos en la calle entonces llegar a ese tipo de la lucha en tener que a ver cómo le digo yo a la gente bueno fue complicado te voy a explicar por qué porque en este año si hubo un decreto de los obispos del sur del obispado donde decía que no se podían sacar los pasos a la calle las salidas procesionales entonces bueno todos como miembros de la iglesia pues acatamos y respetamos ese decreto ese comunicado en su momento en 2020 no hubo nada no hubo nada y tengo que ser sincero porque es la verdad no hubo nada yo hice llamadas al obispado a Cádiz y me decían que la decisión la tenemos que tomar desde cada consejo y ahí están mis declaraciones y bueno hay sacerdotes que me han que no lo han sentado bien pero es la verdad no hubo no hubo no hubo nada en ese momento entonces tuvimos que tomar una decisión desde el consejo de hermandades antes de comunicarlo yo llame a todos los hermanos mayores penitencia y gloria Salvador sabe que ese día antes de comunicarlo llame a todos los hermanos mayores mira se ha tomado esa decisión incluso antes que incluso antes que que Sevilla incluso antes que que Cádiz se tomó que lo que ocurre una decisión yo creo que fue la acertada porque al final los hechos te lo remiten y lo que yo reclamaba era eso que las hermandades de San Fernando nos sentíamos desamparados en ese momento porque la decisión la debía de tomar un obispado o por lo menos una directriz alguien con una norma superior aunque en este caso el Carmen pues sí es verdad que pertenece a la orden carmelitana a la orden carmelitana pero bueno al final de cuentas está dentro de la diócesis está encardinado está encardinado la diócesis y después hay unas normas unas normas sanitarias pues en ese momento tuvimos que tomar una decisión bueno fue dura pero bueno al final la fue la acertada este año pues nos hemos encontrado con que se comunicó de que no había Semana Santa y bueno y desde el consejo se intentó también dinamizar un poco tuvimos unas ideas presentamos unos proyectos eso tengo entendido perdón tengo entendido que presentasteis unos proyectos muy buenos y que todo no se pudo llevar a cabo bueno sí no se llevó a cabo por una sencilla razón hubo penazos por algún lado fue un pleno de hermanos mayores presentamos unos proyectos con una mesa de trabajo con un área de trabajo donde había técnicos en protección civil donde había un técnico en sanidad donde había técnico jurídico con un bien referenciado bien preparado como dice Salvador yo ante todo se lo presenté al Cipreche después al pleno de hermanos mayores porque al final lo que se quería hacer es unos besamano besapiés solidarios y con unas acciones de presentar la pasión a través de esos besamano o esos besapiés en las iglesias con grupos reducidos entrando en las iglesias para explicar de forma dando una catequesis plástica de qué significaba que era cada cosa cada imagen que estaba que significaba cada momento de la pasión y bueno el Colegio Arcipriestal de San Fernando pues no decidió que no se puede hacer ¿qué es lo que ocurre? te quedas un poco perplejo ¿no? porque dices bueno se están haciendo otras cosas y nosotros no podemos hacerlo pero finalmente ¿qué ocurrió? pues al final fue esto un reino de taifas ¿por qué? cada iglesia hizo una cosa en cada iglesia hizo lo que quiso porque nosotros íbamos íbamos a coordinarlo con el ayuntamiento con la mesa local de seguridad y lo íbamos todo coordinado todo al final tú ibas a la iglesia mayor te encontrabas a la iglesia mayor con muchísima gente sin regular sin regular te ibas a la pastora y te encontrabas muchísima gente comentando y saliendo sin regular y entonces al final te encontrabas que esto es un reino de taifa bueno sigo pensando que no fue la decisión más acertada si es verdad que lo acatamos y si está aquí el arcipreche pues se lo diría también a él aunque él me mira y bueno pero que yo se lo sigo diciendo él me dice hay que ver lo que has dicho Manu y digo padre pater yo es el sentimiento mío y el de 27 hermandades y con respeto con educación se lo voy a decir a usted al obispo y a su santidad que lo acatamos y lo respetamos pero no compartimos esa decisión y al final bueno pasó lo que pasó y bueno estamos aquí y hay que dar gracias a Dios de que estemos aquí también no la verdad es que sí que además no pasó lo que hubo no estuvo mal por lo menos en mi parroquia yo desde luego lo viví claro pero fue algo ya fue algo disperso no fue algo coordinado no era la idea bueno se pretendía hacer alguna cosilla más pero bueno se decidió así difícil difícil lo tuviste desde hace bueno eso sí siguiendo con el timeline siguiendo con el timeline nosotros vivimos dos semanas santas hicimos hemos hecho hicimos mejoras y hemos hecho cambios y en la en la gestión porque desde el mismo momento nosotros el consejo de hermandades lo que hemos querido es ser un órgano de ayuda de asesoramiento a las hermandades de atenderle la mano no que sea un órgano fiscalizador sino un órgano cercano y cada hermandad igual que ahora que está en reelección porque cada hermandad tiene un vocal de hermandad de día donde es una persona que está cercana al hermano mayor igual que estoy yo como presidente pero no las 26 hermandades sobre el presidente sino hay por día pues hay una persona encargada de cada día y que está una persona encargada de la gloria y esa persona es la que asesora a cada a cada a cada hermandad después tenemos distintas áreas área patrimonial área de comunicación área de juventud caridad entonces cuando hay alguna cosa que la hermandad tiene pues directamente vamos a a cada área entonces la verdad que estos dos años pues ha sido una pena porque no ha habido semana santa pero que como hemos dicho antes que el único fin nuestro no es la semana santa efectivamente ni que las glorias que vuelvo a repetir que las glorias tampoco yo te diré Manu que el ser humano tiene esa habilidad o esa que las cosas malas las metemos en un cuarzo lleno de telaraña que se olvida puede ser bueno ya estamos a pleno y mira y todavía queda ahí está ahí el COVID pero que la verdad eso es lo bueno que tiene el ser humano que bueno enseguida resucita resucita es verdad pero no hay que olvidar no hay que olvidarlo no lo podemos olvidar porque como tú dices el bicho está ahí todavía y no podemos bajar la guardia nosotros desde el consejo ya hemos tenido una reunión con la alcaldesa la semana pasada estamos ya creando vamos a crear un caminete para la semana santa de seguridad queremos trabajar el tema sanitario queremos trabajar el tema de las obras también del ayuntamiento que va a haber en la plaza del rey entonces ya estamos eso llegará eso hablaremos ahora dentro de un ratito vamos a marcha vamos a marcha forzada vamos a hablar de eso dentro de un ratito yo te lo decía porque todo presidente que ha acogido el consejo de hermandades pues ha tenido su momento duro su momento ha tenido algunos retos importantes que saltan pero lo tuyo ha sido ya pero no más duro que los hermanos mayores de las hermandades no no por supuesto que no porque los hermanos mayores también ¿verdad Salvador? yo le iba a preguntar a él ahora precisamente hombre nosotros lo hemos vivido de lleno bueno y bien sabemos que se nos ha pasado el centenario eso es lo que te iba a decir digo porque está ahí en pleno centenario claro se nos ha pasado y os veis limitados muchísimo muy limitados muy limitados realmente ahí había una comisión por parte de la hermandad bueno incluida con los padres carmelitas y la misma ayuntamiento que ya a final de en noviembre del 19 ya nos habíamos reunido y todo y teníamos un dossier de bueno pues eso se ha quedado en carpeta algún detallito ha salido alguna cosita ha salido pero se ha quedado en carpeta pero siempre como hemos hablado antes pensando en el futuro esto está ahí ¿no? y como está ahí dentro de nada viene otra efeméride y podemos sacar ¿no? todo eso pero se nos ha ido un año totalmente un año que era el centenario como patrono de la ciudad y todo aquello pues no te puede o no os podéis imaginar llamadas de teléfono conversaciones claro y todo era pero que no vamos a hacer nada que no vamos pero si es que no estamos nos tenemos que dar cuenta de lo que hay que no podíamos mirar para otro lado no podemos no podemos entonces lo bien como tú le dices a él como presidente del consejo y yo como hermano mayor pues imagínate lo que en pleno centenario tener que tomar decisiones también muy 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 y bueno tanto es que que lo que pudimos hacer fue la novena mejor peor como todos los años ¿no? metimos a tres sacerdotes para darle aquello un poquito de vidilla pues sobre todo esto como yo digo personas que ya que han pasado una o otra o dos y tres veces como predicadores de novena pero ahí le hemos dado eso luego que con la banda de Agripino pues pudimos hacer aquello en la en el día 16 en la puerta de la iglesia con todos los inconvenientes habido y por haber porque hay que moverse como hay que moverse y luego el acto institucional que hicimos de de reconocimiento como patrona de la ciudad después de los 100 años un acto bastante quedó muy bien bueno mano estuvo presente y pero dentro de las limitaciones que teníamos sobre todo ese el aforo de la iglesia que tenemos en cuenta que hemos llegado a un 30% y entonces la iglesia ya se va recuperando ya se va viendo ¿otra alegría distinta? es otra alegría distinta hombre porque yo que actúo a veces de monaguillo lo digo claramente me encanta también es verdad o rosario o rosario o lo demás yo cuando veo y se lo comento a los frailes le digo que alegría ya la iglesia se va viendo porque es que no es tan fría no es tan fría claro es verdad entonces Maite la verdad se ha dicho que es un centenario que ha pasado por debajo de la puerta pero que yo le digo a la junta que en el 23 hay otra efeméride pues echemos mano de esa carpeta y recuperemos y recuperemos porque está ahí la hermandad de Carmen eso es lo que tiene tiene tantos años y tantos años que tiene efemérides en cualquier momento y ahora pues con el tema que cuando ha surgido esto de que ya han abierto un poquito la puerta se han abierto un poquito tampoco podemos tirar las patas al aire hay que seguir siendo responsables hay que seguir muy cautos muy responsables he tenido muchas llamadas de teléfono y mucho por la calle para arte la junta de gobierno y demás que por qué no la sacábamos el 12 de octubre la virgen al final nos reunimos la junta y se decidió que no además muy avanzado ya el tema hay que ponerse de acuerdo con todo lo que lleva una procesión en la calle y demás y como teníamos en ese dossier que he comentado que habíamos presentado la comisión de la hermandad a la comisión de la alcaldesa había un un ir en noviembre el 2 de noviembre al cementerio que no la que no la virgen del carmen no lo había hecho nunca teniendo en cuenta que es quien es de la mi hija bendita bueno pues en junta que tuvimos hace dos semanas dos semanas exactamente pues hablamos de esto de procesión de salida procesional y como teníamos eso en ese dossier pues salió y lo que vamos a hacer y se llegó a la conclusión y ya lo bueno ya lo sabe todo el mundo ha salido inmediatamente a la comunidad al prior que es nuestro directo espiritual se le comunicó y bueno pues vamos a llevar a la virgen el día 2 de noviembre me dicen muchas personas que es que es laborable bueno la virgen va a ir siempre va acompañada va a ir acompañada con dos con cuatro con cien no lo sé pero yo creo que es el momento o creemos que es el momento idóneo para que la virgen visite el campo santo porque allí están nuestros hermanos allí están nuestros queridos y allí hay muchas personas que por un motivo por otro ni siquiera han podido ir el féretro a la iglesia eso ha sido muy duro eso ha sido muy durísimo entonces como no ha podido y me consta de mucha gente hacia la iglesia o cualquier iglesia pero hablo de la iglesia de Carmen ¿por qué no va a ir la virgen allí? pues sí y que esté allí un homenaje a esos que han pasado exactamente claro es demostrar un poco esa devoción que todos esos hermanos o no casi todos le tenían a la virgen a nuestra madre y que esté presente la celebración eucarística de ese día y que luego esto está solicitado cuidado que esto está solicitado al ayuntamiento todavía no lo tenemos seguro hasta que no nos digan que sí y hace un rosario dentro de lo que es las calles manchas la feligresía no en el cementerio en el cementerio es la idea que tiene la demanda yo creo que así no sé demostramos eso ¿no? esa devoción o ese querer a la virgen y que la virgen nos responde nos responde yendo allí acercándose a ella acercándose a ella a sus hijos que están allí porque es que están muertos no están muertos no están muertos han ido a otro mundo pero allí hay algo creemos que no pero en el cementerio hay algo están nuestros seres queridos efectivamente y esos seres queridos gran mayoría de ellos querían mucho a la virgen exacto nos habremos equivocado no nos habremos equivocado y si es verdad que la virgen tendrá tiempo de pasearse por las calles claro que sí el año que viene el año que viene la tendremos nosotros en la calle ya pero precisamente hablando de lo que de hablar con el ayuntamiento porque la virgen pueda tal por la calle más ancha se ha demostrado el día 24 de septiembre salió la virgen de la merced aquí en San Fernando en Arco salió que fue la primera también ya el primer paso y se está demostrando que se pueden las cosas bien trabajadas se puede llevar a cabo ayer Rosario exacto o sea que yo creo que que los cofrades lo tenemos muy claro son muy conscientes del problema que tenemos y nos ponemos a trabajar y a buscar la salida y la forma más segura para que nuestros pasos de la calle se ha demostrado perfectamente porque eso no es una cosa sola de la junta tenemos que tener en cuenta que debajo de un paso va 35 o 40 personas con ello hay que contar por supuesto son los primeros son muchos temas que hay que tener en cuenta muchos detalles y detalles y bueno cuando ha hablado del 24 de septiembre de la virgen de las mercedes pues así es verdad que la hermandad cuando se levanta cuando hay la posibilidad de salir a la calle de una salida procesional la hermandad pues su hermano mayor lo primero que hace es llamarme y preguntarme oye hermano que ves como esto entonces yo digo la decisión es de la es de la propia hermandad de la junta de gobierno después la autorización la tiene que dar al ayuntamiento evidentemente lo dice claro el decreto de la junta Andalucía la autoridad eclesiástica que es el obispado da el visto bueno y da el ok cumpliendo siempre con las normas me consta que la hermandad de Desamparado pues hace su tarea yo desde el consejo se le ayuda se colabora con ello en todo incluso se queda en una reunión de local una mesa local de seguridad ya vemos así o una reunión de seguridad donde está protección civil donde está la policía la policía local está la hermandad está el ayuntamiento está el consejo y estamos nosotros y pues allí se estudia los distintos los distintos itinerarios posibles los recorridos incluso la hermandad enseña su protocolo hacia los cargadores en el traslado le hace el antígeno el mismo día de la salida profesional vuelve a hacer un antígeno entonces mascarilla debajo del paso cada vez que se salga del paso tienen que usar también las mascarillas y nuevas mascarillas que hay un protocolo sanitario que evidentemente como dice Salvador es muy importante y cumplirlo muy trabajado si muy trabajado y después es verdad que ese día pues yo acompañé a la hermandad en un tramo y como presidente del consejo me invitaron bueno estimamos oportuno del consejo asistir estuve allí representando al consejo junto al vocal del Bienes Santo Domingo Azogues y bueno fue emocionante fue un momento emocionante porque no porque si porque sale la Mercedes a la calle es la primera vez después del COVID pues de la pandemia que sale un paso a la calle pero es emocionante porque la situación que vives que da gracias a Dios de estar ahí y de que miras alrededor está tu mujer está tus hijos está tu familia están amigos hermanos mayores entonces eso es emocionante pero la hermandad y como bien ha dicho los cofrades sabemos hacerlo los hemos demostrado y siempre con responsabilidad siendo cautos pero sabemos hacerlo y hay lo que no se puede es bajar los brazos y de ahí de ahí que lo siguiente sea pues Semana Santa pues Cuaresma Semana Santa pues se esté trabajando y habrá que trabajar de mano con las hermandades y después llegarán las glorias y bueno y tendremos que trabajar hasta que este dichoso bicho es el COVID pues se vaya es un pesado se vaya y bueno pero es la nueva forma de trabajar y de afrontar lo que nos viene tanto es así perdona tanto es así que al cementerio como hemos dicho si va va ahí en Parigüela si se supone es lo más seguro es lo más seguro que tal si hacemos un alto y escuchamos una marchita perfecto y que tal si ponemos Reina Carmelitana hombre el Markel Galindo pues esa vamos a escuchar vamos a hacer este alto un momentito y adelante cuando quieras compañero conmigo conmigo Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que ha pasado? Me dio mucha pena porque yo tenía intención de hacerlo. No por nada porque no significa que yo vaya a seguir en junta o no, simplemente porque me hablaron de los temas. Y fue un video. Yo eso por ver el video. Que eso lo veo yo, que eso lo veo yo estupendo. De la isla. Y el que no lo veo yo, ¿no? Y no de la isla. Pero, 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 ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? En las hermandades, ¿no? Nos estamos, los cofrades, nos estamos, los cofrades, nos estamos dedicando también a formar a la juventud. Es un montaje de flores, no, es un montaje de flores, en un montaje de flores, en un montaje de flores, en unos cultos, en un rezo de rosario, en una ayuda a misa, en un acólito. Entonces, es el presente de la hermandad y el futuro, ¿no? Serán futuros hermanos mayores, futuro, pero es muy importante y lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bien, formando a los jóvenes. y yo hablo con jóvenes de 22 años, 23 años y veo que tienen una formación bastante elevada y eso es muy importante y es verdad que los cofales las hermandades lo hacen, lo están haciendo bien y se están fajando en eso en el tema de juventud, en el tema de formación y en el tema de la obra social como hemos dicho antes pero la juventud y la formación también es un tema fundamental de los pilares más importantes Hombre, me gustaría saber que la juventud nuestra está muy preparada eso es una alegría tremenda Yo puedo hablar de la que más convivo y la juventud de Carmen yo diría el día 17 no porque yo haya estado siempre yo recuerdo de tener a 50 personas allí en el anticoro que nos poníamos pero actualmente no nos podemos quejar como bien dice Manu, una juventud magnífica, una juventud que sin ella a veces no podríamos hacer muchas cosas en la hermandad hay que tenerlo muy en cuenta a la hora como hemos dicho vamos a lo básico a la hora de montar pero es que tienen ese espíritu ese ánimo sin ellos yo lo digo sin ellos la novena pasada hubiéramos tardado mucho más en preparar el tema tienen ese ánimo ese espíritu empujan son los que empujan exactamente y te ayudan te dan fuerza la juventud es muy necesaria y la verdad se ha dicho que en las hermandades estamos trabajando bastante el tema hemos buscado buenos educadores hay que buscar educadores muy animosos y la verdad que sí y es verdad que también que en esta última semana santa que el mandano ha hecho un acto de su salida o de su trigo función novena quinario y de los jóvenes un rosario de los jóvenes una lectura de los jóvenes una convivencia entonces que el mandano no lo ha hecho y en las glorias igual tanto tanto el Carmen la que tienen grupos jóvenes Carmen o Pastora o el propio Rocío también tiene muchos jóvenes alrededor también tú ves los piteros muchas veces los piteros son niños al final lo estás formando no es que él toca las tocas no pero lo estás formando en unas creencias en unos valores en una educación incluso ahora en noviembre el 20 de noviembre tenemos ya el encuentro el encuentro de jóvenes cofrades que lo tenemos en el Carmen que lo organiza junto al consejo lo organiza la mandada del Santo Entierro y que ese encuentro era el 2020 pero bueno como no se pudo hacer pues se hace este año 2021 y bueno y se hará allí el 20 de noviembre Dios mediante y bueno se presentará el programa el próximo la próxima semana que pleno de hermanos mayores y saluda a la luz pública y bueno es un programa completo similar a lo que se ha hecho otros años por parte del consejo y bueno y ahí es verdad que estamos hablando de una participación en torno a los 150 jóvenes vienen cada vez más cada vez más es un tema buena señal sí y es importante que la juventud como decía es la sala de la vida ¿no? y la sala nuestra muchas veces pues yo digo el semillero el semillero pero el semillero que a veces son los que están recando también porque hay momentos que son ellos los que tiran del carro y es muy importante programación que seguramente tomará muy buena nota nuestro compañero Pablo Blázquez que seguramente se dedicará en su programa a hablar de ello ¿no? pues lo que decíamos vamos ya ahí mirando de frente porque la verdad es que ya hay esa luz que tanto esperábamos y nuestra Semana Santa 2022 pues ya se está hablando de ella como bien apuntabas antes has tenido tu reunión con la alcaldesa y con personas del ayuntamiento para para ya empezar a escuchar marchas en nuestras calles esos días cuéntanos un poquito Manu bueno sí es verdad que hace cuestión a principios de agosto ya a pesar de que no teníamos noticias de que se levantara la restricción que se pudiera salir a la calle es verdad que ya le solicitamos desde el Consejo de Hermandad le solicitamos una reunión a la alcaldía pues simplemente para saber a ver cómo respiraba a ver qué planes pero una vez que ya teníamos la certeza de que se podía salir a la calle pues ya fuimos en firme hablamos de muchos temas entre ellos el primero que nos viene pronto es el bueno pronto es el cartel de la Semana Santa el cartel que es el cartel de la Semana Santa que es a principios de enero como todos los años la elección del cartel será concurso este consejo sigue apostando por el concurso para que puedan optar cualquier cualquier tipo de modalidad pintura diseño gráfico fotografía entonces pues sigue apostando y se presentará en a mitad de enero bueno es un tema que hablamos con ella hablamos también del tema Semana Santa de tema carrera oficial temas obras que va a haber en la Plaza del Rey es un problema lo de la Plaza de Rito nos tiene preocupado a muchos cofrades sobre todo yo lo digo para que a mí me afecta nos preocupa todo pero bueno buscaremos una solución alternativa tenemos pendiente una respuesta por parte de ella que se dará en el pleno de hermanos mayores la semana que viene a los hermanos mayores se les informará puntualmente de ese tema y bueno buscaremos seguro que hay alternativas buscamos solución y tampoco la ciudad se verá afectada pero hay que buscar alguna alternativa alguna solución y después también estuvimos hablando de distintos temas de distintos aspectos el tema de bueno el que sí ya lo que ocurrirá con el tema de la gloria bueno vivimos distintos distintos asuntos es que estoy empezando las páginas porque tengo aquí se lo tiene apuntado eso importante el pregón se me olvidan dos cosas el pregón y el via cruce hablamos también del via cruce que este año pues Dios mediante lo hace la hermandad de Tres Caídas que es la que el año pasado no pudo hacerla entonces yo creo que tiene muchas ganas y ya a través de su hermano mayor y después también el pregón el pregón que actualmente pues será el teatro de las cortes y sigue en las mismas condiciones estamos en nivel cero y si llega llega el domingo de pasión que es el 3 de abril el 3 de abril pues si podemos disfrutar de ese pregón estuvimos viendo perfilando y bueno más o menos como respiramos y después a través de las vocalías nuestras porque esto yo estoy hablando como presidente del consejo pero hay una cosa muy importante el éxito de todo esto igual que las hermandades es tener un equipo fabuloso y personas que que trabajen y que con compromiso con responsabilidad sin eso no habría no habría nada no llegaríamos a conseguir no llegaríamos a conseguir lo que conseguimos ni en las hermandades ni en el consejo entonces pues a partir de ahí ya estamos remangándonos ya tenemos también la vocalía de formación que anunciará en el pleno de hermanos mayores el ciclo de formación que es trimestral las 3-4 formaciones que ciclo de formación que va a haber este 2021 y 2022 la vocalía de caridad también a través de Maru pues está trabajando para hacer una campaña que también ella tiene varias ideas y en el pleno de hermanos mayores lo va a presentar bueno ya eso también es importante que vas adelante si te interesa pues la misma que puedas invitarla y que vengan ella y te hablen de cada por supuesto de cada y vamos inmersos ya también trabajando en la campaña de Reyes Magos que es muy importante que las hermandades ahí están están dando en los últimos años estamos volcados antes con su presidente con Antonio que en paz descanse y ahora con Juan pues estamos ahí fuertes estamos ayudando también a una obra de solidaria muy importante entonces bueno no paramos no paramos ahora eminente Semana Santa pero bueno la formación la juventud la caridad involucra a todas las hermandades a las 27 hermandades bueno y la carrera oficial por un lado se habla a veces de un cambio de sitio este año no va a haber cambio no va a haber cambio y luego los parcos porque mucha gente nos quedamos ahí que si nos dio tiempo pagarlo que si no lo pagamos no habrá problema bueno respecto a la carrera oficial no va a haber cambio si alguna vez hubiera cambio quien lo va a decidir son los hermanos mayores los 27 hermanos mayores en pleno de hermanos mayores esa decisión no va a ser unilateral siempre va a ser de los hermanos mayores y del pleno de los hermanos mayores de los 27 hermanos mayores esa decisión es pleno y no hay otra y respecto a lo que tú dices de los palcos pues seguirá igual que siempre los que pagaron los palcos se le abonaron y se hizo la devolución actualmente no tenemos ningún palco pendiente pero aquello que no nos digo que nos quedamos ahí cuando no sabíamos si lo habíamos vendido o no bueno eso lo lleva José Antonio Fierro el tema de vocaría de carrera oficial y volverá a ser como siempre habrá que ver también en el grupo de trabajo que vamos a hacer ahí habrá que ver también si hay que tomar medidas sanitarias si hay que tomar distancia no lo sé me imagino que no yo creo que actualmente actualmente va a una iglesia bueno ya las distancias de seguridad se han eliminado llevando la mascarilla puede ser puede ser pues será igual será igual hombre la verdad yo siempre tengo en mente que son unos meses todavía por delante y que de aquí a abril puede que la cosa haya mejorado esperemos esperemos porque como somos tan cabezotas mucho también de que nos cuesta tomar las medidas muy en serio pero y además la vacuna española dice que está ahí a la vuelta también de la esquina que esa dice que va a evitar contagios y todas esas cosas a ver qué es lo que sucede pero bueno por lo pronto ya se habla de de posible semana santa 2022 y y por supuesto a su vez las hermandades de Gloria pues también tenéis ya luz verde y el Carmen no va a ser menos el Carmen por lo pronto este año ya habéis hecho cositas porque habéis hecho cositas de la que habéis tenido una exposición maravillosa de la familia Quijano a la cual pues la verdad se le quiere bastante la verdad que sí pues mira una idea que surgió ahí inmediatamente nos pusimos en contacto por parte de la hermandad y del ayuntamiento cuidado hablamos y llamamos a José Quijano y el hombre pues hay que estar súper agradecido porque inmediatamente se puso a nuestro lado a preparar el tema tengo que decir que la hermandad está hoy como institución pero que realmente el que ha elaborado todo ese archivo y estudiado y demás porque es que tiene ahora digo una cosa que ese archivo tendría que tener muy en cuenta la ciudad de cómo obtenerlo obtenerlo para que ese archivo no se pierda lo digo aquí como un patrimonio de la ciudad y Pepe Quijano me va a decir pero se lo he dicho es verdad incluso me he dejado acá en otra sí porque ahí hay un tesoro hay un tesoro hay un tesoro entonces este señor pues sinceramente él lo prepara todo esos carteles que hemos visto están elaborados todos por él y él incluso pues tuvo la amabilidad cuando se inauguró de explicarlo a los que en la presentación de explicarlo quién mejor que explicarlo el que lo conoce el que lo conoce el que lo tiene más que trillado y nada quedó muy bien se pensó en dejarlo al aire libre se pensó en dejarlo hasta el 19 luego se alargó casi hasta final de mes porque la verdad se ha dicho lo cambiaba se ubicó en otro sitio en vez de la y la verdad se ha dicho que fue bastante visto y visitado no sé cómo decirlo pero visto sí y por parte del ayuntamiento pues agradecerle el hecho de esos paneles de esos y ayuda totalmente tanto que incluso el tema de fotografía ampliación y demás todo corrido a cargo del ayuntamiento muy bien muy bien muy agradecido es la padrona que menos que menos hombre dentro de que no podíamos ya digo que había un dossier enorme pues mira algo se hizo y a este señor pues hay que estar hay que estarle súper agradecido y tenerlo en cuenta que está ahí creo que algo va a ver ahora y creo que han recurrido a él también no quiero adelantar nada porque sí hay que tenerlo y entonces pues sí hemos descubierto lo que hay ahí realmente a nosotros yo recuerdo llevo tantos años en la hermandad que recuerdo ¿cuántos? Salvador pues mira yo llevo ahora mismo 22 como hermano mayor como hermano mayor te pregunto anterior pues vale estuve en la junta con Manolo Rodríguez Marín y demás y y si sigue la cosa el día 16 de febrero del año que viene cumpliría los 23 años de hermano mayor el hermano mayor que más tiempo ha llevado el hermano mayor que más tiempo ha llevado yo creo que en una cofladía el hermano mayor más pesado sabes que en una cofladía no se permite más de 8 no se puede más de 8 en una cofladía diócico la hermandad la hermandad del Carmen aparte no porque quizás sea yo imprescindible ni nada de estas cosas cuidado yo soy tan normal como somos todos bueno lo que ocurre es que a lo largo de estos 22 años pues la hermandad ha cambiado muchas cosas y nos ha encontrado en temas de a lo mejor de estatutos la hermandad tiene actualmente los estatutos en regla perfectamente todo todo está en regla nos hemos encontrado en el camino a alguna que otra traba alguna que otra suele pasar suele pasar ¿qué pasa? ahora mismo pues mira ahora estamos pendientes nada más de ese almacén que tenemos conjuntamente las dos hermandades de Santo de Santo Tierra como el Carmen de ya escriturar independientemente un temita que lleva ya tiempo un tema que lleva ¿por qué? ¿qué pasa? por el tema un firma no mayor exactamente así es entonces yo eso lo firmé y como está mi firma pues hay que esperar hay que esperar ese es otro motivo por eso digo trabas en el camino ¿no? pero si es que es verdad que hasta que no hemos tenido los estatutos aprobados por la orden porque la hermandad del Carmen al final es la orden ¿eh? hombre con el beneplácito por supuesto de la diócesis de nuestro señor obispo ¿no? nuestro pastor y esos estatutos también se registran las entidades religiosas todo todo ha habido que hacerlo y a raíz de tenerlo ya todo en orden como hay que tenerlo pues entonces ya las dos hermandades hemos hemos tenido nuestros cabildos correspondientes para ya hacer esa división llamémosle así vamos estamos juntitos como siempre hemos estado pare con pare y nada quizás quizás metamos bueno ya el proyecto está ahí ya aprobado e incluso pues esperar escriturar notaría y demás y cuando eso Salvador haya firmado Salvador dice hasta aquí llegué bueno a ver si te dejan a ver si te dejan yo creo que sí que me dejan si no no y si no me dejan Salvador oye lo tiene decidido ¿no? Salvador tiene que celebrar no no cabildos si no hay un cabilde posible los estatutos aunque sean de la orden pero creo que no no lo dice lo dice lo dice yo ya dije el año pasado cuando presentamos los estatutos dije incluso llegué a decir fecha de enero tú haces tus cálculos lógicamente se está trazando un poquillo el decreto bueno pero yo creo que sí ya lo dije que en enero del 23 del 23 del 22 perdón yo dejaba el cargo ya y habría cabildos de elecciones en ello estoy y en ello estamos porque no es como dice mi hermano lo soy yo solo detrás y otros también todos tienen que opinar claro que sí lo que pasa que a veces tienen nombre y apellido pero no se ven se ven porque no se sabe quiénes son los que están ahí ¿no? y esperemos ¿no? sé que hay detrás ya ganas ¿no? eso es bueno ¿no? que detrás haya personas que con ilusión con ilusión que que si tú has terminado tu etapa la etapa no va a cambiar una hermandad una hermandad lo tiene muy claro y lo habrá hecho bien lo habrá hecho peor lo habrá hecho como sea hombre cuando llevas 23 años yo creo que algo tiene la guagua cuando la bendicen aquí en la isla somos muy que no funciona no mira yo Maite yo sinceramente no quiero echar flores hacia la junta ¿no? se ha hecho lo que hemos creído lo que hemos podido demás yo lo que saco para mí para Salvador y meto a mi mujer sí hombre yo creo que es la sufridora exactamente y muy colaboradora mía muy 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 y Manu lo sabe eso es muy importante es cierto es cierto es muy importante para estar ahí entonces yo lo que saco y se lo decía Eduardo Albarrán el día 17 en una entrevista que me hizo al final del acto institucional que yo lo que me llevo de todo esto de estos 22 años bueno y aparte los anteriores lo que yo me llevo es el haber estado que yo no me lo imaginaba el haber estado tan cerca de ella trabajando para ella dándole todo lo que es sacrificando muchas cosas pero que es que ella se lo merecía porque me lo había dado antes a mí ¿no? porque me ha dado una familia que tengo una mujer que es ¿eh? unos hijos que y netos y también me ha dado una cantidad de amigos eso también bonito una cantidad de amigos que me la ha dado ella a través de la cofradía a través de la hermandad que devoción y eso eso me lo llevo eso de de salvador salvador como yo digo yo no necesito enseñar carne con mi cara suficiente con mi cara yo me llevo eso eso para mí es lo aparte de ella ¿no? de la Virgen de lo que yo pueda querer a mi mujer que la quiero de a mi padre pero de ella me llevo ese regalo tan grande que es la amistad hermoso regalo y muy caro muy caro para conseguir la buena amistad pero vale no sé así que si la tienes bendito bendito seas la tengo la tengo lo llevo a gala lo llevo a gala porque me lo demuestran en cada momento ya está y aunque me equivoque me siguen queriendo hombre la verdadera amistad está para los buenos y para los malos es como del amor bueno pues así es y bueno llega ya el tiempo y hasta aquí ha llegado y mi nieto dirá abuelo ya puedes estar más tiempo con nosotros y el día de mañana tu nieto escuchará tu nombre como fue un gran nombre que estuvo tu nieto ya tiene el chico tiene nueve el nieto lo iba escuchando desde antes de nacer porque yo lo iba escuchando hace muchos años es muy cercano pero la verdad que sí no pero ahora sí ahora yo creo que ahora sí así ha tomado ya la decisión la decisión si no 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 la verdad ya creo que lo tiene firmado lo tiene ya rubricado y no hay marcha el decreto ya a no ser que a ese cabildo a ese cabildo lo dejan hermano mayor a él no 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 lo voy a intentar en el sentido sé que no va a ocurrir eso sé que no que va a ocurrir pero que hay que dejar paso hay que dejar paso he dicho las trabas lo que sea mejor debería haber dejado paso mucho antes es verdad que hacía tiempo pues había un señor ahí una persona que ya no está con nosotros creo que estaba muy cerca de ella que se había pensado que podía ser hermano mayor hace años ya de eso pero bueno una serie de cosas que han surgido que ya y hasta aquí he llegado y que tengo que no que no que no y que esos nietos tiran mucho mira lo dije el 10 y 17 lo vuelvo a decir mira para elefante viejo no yo me voy y la sabiduría que hay ahí bueno pero esa sabiduría yo me voy y yo desde luego no voy a hacer un pullita para la junta de gobierno que entre nueva no lo voy a hacer pero sí que cuente que si hay que rezar un rosario aquí está salvador y que si hay que ir a una función no a todas a una a una está salvador porque salvador deja de ser hermano mayor pero es hermano de hermano de fila de lo que sea ante todo de devoción ahí está no si lo has demostrado y ya está es evidente y entonces que quieren acudir a mi sabiduría yo incluso pediría que no acudieran porque es agua fresca que llega y que hay que dejarla yo creo que hay que acudir siempre y voy a entrar en ese tema de las personas de las personas mayores o las personas que llevan muchos años en las cofradías y son más peinas más canas peinas más canas es importante escucharla yo tengo el ejemplo por ejemplo Mándolo Muñoz Mándolo Muñoz pues yo he estado en mi primer año de presidente el sábado el sábado de pasión antes del domingo de Ramos palqueando con miembros de la junta permanente y miraba arriba y que si iba a llover y que si no iba a llover y yo vi para Zamándolo Muñoz y digo Mándolo Muñoz tú que lo que harías como y me siento con él y tomo un café con él lo escucho y en la sabiduría igual que el sábado bueno allí mismo nos encontramos y estuvimos charlando un rato con mi mujer estuvimos charlando un rato y al final bueno a las personas mayores que escucharlas igual que a los jóvenes a los jóvenes pero las personas mayores te abren muchas veces la mente y con respeto hay que escucharlas y en este caso digo Manolo Muñoz como otras personas mayores de mi hermandad de cualquier otra hermandad y es importante porque eso tu abuelo mi abuelo si yo porque por desgracia los abuelos ya no somos mayores también pero las personas mayores que están de nuestro lado nos enseñan mucho y te dan calma claro te dan tranquilidad te dan te dan evitan que cometas un error por esa imposibilidad de la juventud hazlo de esa forma tú tranquilo tú paciencia espera y entonces al final tienes razón por eso yo digo que lo que dice Salvador es que el sábado es patrimonio de la hermandad del campo patrimonio siempre estoy patrimonio de la ciudad no porque no, no, no pero es patrimonio pero igual que lo hay en el santo entierro o lo hay en Cristo Rey lo hay en el mismo Soledad el mismo Chano 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 en Soledad y me encanta Chano verlo Chano que tal Chano está ahí y oye y te dice mira esto y yo cuando yo tú naciste yo ya estaba en la junta y tú dices vaya tela y es verdad siempre puedo tenerlos cerca claro Pepe Cotto ese tipo se me vienen muchos no quiero nombrar porque se me van a quedar el tintero muchísimo muchísimo pero que es cierto hermano son libros vivientes claro el mismo Manolo Marín que incluso yo lo veo en la novena o en el oculto también yo hablo mucho con él porque son personas que que son no están en la segunda en la segunda fila deben de estar en la primera hay que echar siempre mi hermandad mi hermano mayor siempre y yo creo que eso también por educación desde que yo estuve en el grupo joven junto a auxiliar grupo joven me lo decían los mayores hay que tenerlos cerca los mayores hay que tenerlos cerca son los que nos van a ayudar nos van a guiar y es verdad y hay que escucharlo es muy importante estaremos cerca seguro te lo van a agradecer muchísimo seguro que estaremos y a no haber igual no, porque el Carmen el Carmen es el Carmen y Manu lo sabe yo siempre he dicho que el Carmen es mi segunda casa y somos tan bien acogidos lo cual le agradezco mucho agradezco mucho y la confianza puesta en nosotros dos no es solamente en mí sino en ella también y ahí está el coger ahora y quitarte del medio tampoco es entonces portarte muy mal muy mal y sobre todo hacia ella se le debe mucho a ella se le debe mucho a ella ya lo he dicho los amigos una nuestra señora del Carmen que estos días pues está viviendo pues ya se acerca el 12 de octubre fecha importante también para la hermandad y que mañana tiene una presentación importante hablando del patrimonio pues sí mira el 12 cumplimos ya se cumplen los 70 años de la coronación de la Virgen la función va a estar predicada por el padre Luis Palomino de barroco de la de pastora y la verdad se ha dicho que no hay sino la Virgen va a estar abajo en el crucero sin besa mano ni besa escapulario nada sino que que esté muy cerquita de nosotros que esté a nuestra altura a nuestro alcance para poderla quizás quizás ver mejor y estará la iglesia abierta desde las nueve menos cuartos que se abre para la misa de nueve cerraremos las dos abriremos las seis y hasta la terminación de la Eucaristía de ocho e inmediatamente pues al día siguiente de Santa Teresa pues habrá que hay a veces un santa patrón claro hay a veces que pasó que pasó en la novena que se quedó algún que otro día más pero en este caso pues lógicamente la santa está ahí detrás y y y ahí 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 estamos implicados las hermandades por supuesto porque en el Carmen eso es lo que pasa en el Carmen estamos implicados todos ¿no? y estamos eso y nada y mañana y mañana lo que pasa es que mira mañana yo creo que dentro del centenario voy a decir a lo mejor una barbaridad pero bueno dentro del centenario las pocas o muchas cosas que hemos hecho para mí hombre está el reconocimiento como como patrona después de los 100 años ese momento tan ¿no? de la entrega de la renovación de la bandera de la pulsera con la la medalla de ay la medalla perdón la llave de la ciudad muy bien y bueno el pleno el ayuntamiento en pleno y demás muy bien todo muy bien perfecto la exposición pero mañana mañana creo que es el regalo más grande que le vamos a hacer a la Virgen ¿por qué? porque aprovechando bueno como bien sabéis la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio pues saca todos los años el hecho de poder un concurso ¿no? de para restaurar en el caso de hermandades o de iglesias y demás para restaurar algunos de nuestros patrimonios ¿no? la hermandad pues solicitó el hecho de un de un terreno que tiene y de los que tiene uno de ellos que vulgarmente le llamamos de los cristalitos era de los cristalitos porque tiene unos cristalitos incrustados ¿no? pedimos a ver si nos lo podían restaurar o dar el correspondiente la correspondiente subvención tuvimos la suerte de que nos dijeron que sí dentro de entonces aquello se valora bueno hubo que hacer un estudio lo hizo Pablo Pérez que es hijo de la isla que también es verdad que hay muchas personas de la isla que no sabemos como son y este señor con su compañero pues Cirta es la empresa es Cirta es verdad muchas gracias Manu nombre es lícito decirlo y además son de la isla y es de la isla y están trabajando magníficamente ¿no? y tienen bastante trabajo tienen ¿qué pasa? que no lo concedieron el valor de ese estudio o de esa restauración estaba alrededor de los 29.000 euros la Junta de Andalucía paga el 80% y la Hermandad el 20% eso a esos 6 meses pues se le llevó a este taller como bien dice Manu Cirta porque no lo habían aprobado este terno es un terno neoclásico muy bonito está para el tiempo que tiene muy bien conservado sigue haciendo dentro porque es de un regalo que se le hizo a la Virgen en el 1798 ¿ya tiene años? ya tiene años tiene otros también más o menos quizás incluso tiene uno anterior tiene ahí hábitos que pero este es quizás uno de los más bonitos se ha restaurado se le llevó al taller hace 6 meses ya ayer antes de ayer ya los recogimos lo tenemos en la sacristía de la iglesia y mañana se expone y se descubre pues yo digo se descubre seguramente que se le quitará alguna cosita que lleva encima porque el terno el terno en sí consta del hábito el escapulario las mangas los manguitos que aquí se le llaman las puñetas y la capa la capa es de vista es una capa de vista no es un manto es una capa de vista eso es una joya es una joya yo he visto una foto de lo que es es una joya que lo pusieron ayer creo en las redes en las redes anunciándolo la verdad que es una maravilla es una maravilla es para verlo de cerca y estos señores han trabajado yo cuando me lo enseñaron yo no yo tengo una mala costumbre de cuando se encargan las cosas no suelo ir mucho a los talleres sino dejo hacer porque la sorpresa es mayor claro que sí cuando llega yo fui con José Luis Cardoso a recogerlo porque el hombre me llevó en su paquetera para recogerlo cuando entré en el taller yo lo vi a llevar con dos miembros de la junta Juanjo y Miguelo y no lo he visto y Miguelo y no lo vi y no lo vi hasta ayer hasta antes ayer perdón y me quedé los pelos esto no es mío te emocionaste porque lo habían preparado de forma está en un tablón tablero o atril llámale como y tiene incluso la capa puesta encima es una maravilla una maravilla y mañana pues lo vamos a a enseñar que disfrute el pueblo de ello porque eso es del pueblo es que ella es del pueblo eso es del pueblo esa es la labor del pueblo esa labor callada que la hace a todas las hermandades no alcalde solo y que a veces no le damos la importancia que no es pero que gracias al pueblo tenemos ese patrimonio tan grande que tenemos las hermandades y mañana este señor los dos van a estar presentes y van a hacer una pequeña exposición del tema de la elaboración y el día 12 lo tendrá puesto lo tendrá puesto e incluso me atrevo a decir no lo hemos hablado todos en juntos pero me lo atrevo a decir el día 2 el día 2 es el que irá a Campo Santo es una maravilla cierto es que somos afortunados en San Fernando del patrimonio que tenemos eso es cierto esto es una maravilla para una ciudad que 100.000 habitantes son 100.000 habitantes lo que pasa es que la isla Maite la isla ha sido muy importante tú te empiezas a leer no sé me tocó cuando fui me regalé de turismo supe yo muchas cosas de las que me enteré es una ciudad a nivel no solo a nivel cofradía sino a nivel todo hemos sido primera línea muchos años muchos siglos pero bueno ahora tenemos que luchar por seguir intentando avanzar pero en el tema de hermandades San Fernando una ciudad cofrade bueno Cádiz es la capital Cádiz es la capital pero en la diócesis de Cádiz me atrevo a decir que San Fernando somos en la arriba y tanto que estamos arriba son 27 hermandades y después como he dicho perdón disculpadme el pueblo la sociedad es cofrade es cofrade en otras poblaciones sin desmerecer Cádiz por ejemplo no es tan cofrade como un acto cofrade en San Fernando se vive el fervor ese o una conferencia una exposición unos cultos un trido unos cultos mensuales se vive la asistencia la familia en otras poblaciones no es así no es así en otras poblaciones hay mucho patrimonio en Cádiz un patrimonio también abismal Cádiz puerto de India Cádiz puerto entrada también tiene mucho patrimonio pero la forma de vivirlo los cofrades en San Fernando las familias en las hermandades la devoción a la patrona al nazareno a cualquier otra imagen a un regidor a una virgen coronada a un corazón de Jesús a un San Judas Tadeo es verdad la devoción que hay las iglesias siempre están llenas sí estamos en Maestro Portela arriba de Maestro Portela subiendo a mano izquierda hay un corazón Jesús un San Judas Tadeo un azulejo San Judas Tadeo y siempre está lleno de flores en esa esquina frente a la parroquia del Cristo siempre está lleno de flores eso no ocurre en cualquier otra ciudad y entonces hay que estar orgulloso de esas cosas San Fernando es muy importante yo recuerdo no sé hay que leer mucho yo he tenido la oportunidad de leer libros de los bueno Cabildo de de Acta de Junta y demás es historia de la ciudad tenemos el primer libro de Cabildo el primer libro de Acta eso es una maravilla eso yo creo que como ese libro en San Fernando habrá dos o tres nada más y hay que ver ahí se habla de salinas y de todo no no queramos que las salinas vienen de sí eso cuando tú lees un libro de una hermandad bicentenaria o centenaria lo recoge es historia de la ciudad al final es historia de la ciudad es tremendo yo recuerdo hace muchos años en en una entrevista a Sánchez Dubé no sé qué hace años una de las preguntas que le hicieron hablaban de que destacase Semanas Santas de Andalucía y nombró San Fernando y estoy hablando de hace muchos años que esto ha ido a más entonces ahí es donde te das cuenta la importancia que tiene la Semana Santa en la isla fuera de la isla sí o sea yo desde luego cuando llevaba a Fitur que no sé si lleváis este año a Fitur el cártel de la Semana Santa yo antes se llevaba con el de Feria y la verdad es que volaban lo que pasa es que Fitur lo hablaba el otro día también en la reunión con la alcaldía que cada vez el papel lo está restringiendo más no quiere papel están en plan ecológico según las tendencias actuales y las directrices de medio ambiente y es más digital pero bueno el papel este año se seguirá sacando no se puede perder puede ser que algún día esperemos que se dure muchos años el papel a lo mejor se pierda porque es más digital o vídeos promocionales pero actualmente el papel sigue con restricciones antes se mandaban a lo mejor 300 o 400 carteles a Fitur y ahora pues se mandaban 60 porque no quieren tanta cantidad lo digo porque es que se nos sirva de las manos o sea que era sacarlo del cartel al mostrador y es que la misma mañana que lo sacabas desaparece hay que reclamar ahí en Fitur tenemos que hacernos fuerte las hermandades las cofradías presentando la semana santa otras poblaciones lo hacen pues se debería de tener en cuenta lo hacen y es una cosa que hemos reclamado desde el consejo que se presente la semana santa que no solo se ponga el cartel y un vídeo expositivo sino que se presente la semana santa que se presente las cofradías de San Fernando un momento 15-20 minutos de exposición no más pues una gran idea en otras poblaciones como Cádiz Jerez se está haciendo viajan viajan no digo que sea el consejo de hermandades pero bueno lo puede hacer a través del ayuntamiento y que se presente las hermandades las cofradías de San Fernando que se presenten en Fitur pues una idea muy buena y además se ha lanzado se ha lanzado algunas cosas que se han lanzado venimos luchando porque otras poblaciones lo hacen y creemos que es una cosa importante un acto pues presentando lo que es la semana santa al final es turismo para la ciudad es economía para la ciudad es patrimonio es patrimonio es cultura es cultura entonces la semana santa las cofradías como dice Salvador es historia de la ciudad y el patrimonio pues que tomen nota porque después no tenemos temitas para llevar Fitur bueno aquí tienen una aquí tienen una maravillosa yo por lo menos lo veo así otra cosita que mira esto viene a corrección de una de la intervención ayer de Pepe Moreno Fraile sí en el homenaje que se le hizo en la tertulia la pandemia sí lo he leído pues él lanzó las ideas de él o sea el chulcar siempre está trabajando siempre está sacando yo recibo sacó la posibilidad de hacer una magna el año que viene de Santo Entierro él lo lanzó bueno eso con la soledad y todo ese vamos a ver que hay una efeméride hay efeméride todos los años como dice Salvador debido a que tenemos muchas hermanas de San Fernando centenarias y tal hay efeméride también también es verdad que nosotros después del dicho de la COVID pues también hemos pensado un proyecto de hacer una acción de gracias entonces bueno eso no depende solo del consejo de hermandad eso no depende solo del consejo de hermandad primero tenemos que tener un visto del secretario del obispao de Cádiz y después si es a través de la soledad pues hacerlo de mano con la soledad pero bueno hay otras ideas hay unas ideas ahí que se pueden madurar y bueno de momento una magna para el 2022 tengo tantas ganas que las criaturas digo bueno yo lo suelto Pepe Fraile Pepe Fraile me lanza muchas ideas y yo siempre agradezco pero no soy Pepe Fraile hay personas que ven por la calle Manu y digo mándenme un whatsapp que no para que no se me olvide y todo lo que sea idea bienvenido sea la vamos a hablar la vamos a estudiar la vamos a estudiar que los hermanos mayores se guían mucho que sean viable que sean viable también después hay un pleno de hermanos mayores también entonces hay muchos pasos que bueno que es una idea buena sí puede ser buena pero él se basaba en que decía bueno tuvimos una magna en el 2010 sin motivo simplemente era por las cortes por el tema del bicentenario dice pero es que el año que viene sí hay una efemerides que tienen que ver con las cofradías dice y sería un momento importante sacar una magna con toda la ilusión del mundo a mí me han planteado pero en qué efemerides se apoya en Soledad ah vale sí es verdad 250 aniversario entonces hay muchas muchas posibilidades también después de esta como acción de gracias se plantea o se plantea una magna mariana también que nunca se ha hecho en San Fernando que se quiere hacer esa es la que entonces esa es la que le interesa entonces ustedes que no lo estáis viendo pero los gestos dicen mucho entonces bueno que ella se hablará es una cosa que vamos a que bueno que se estudiará y haremos paso se ríe porque es que está loco porque sería que se va a hacer hombre la verdad es que San Fernando también es muy mariana hay muchas ideas Santo Antirromanos Mariana hay muchas hay muchas ideas y hay que estudiar hay que madurarla y bueno el consejo se está remangando como se suele decir y claro que la vendrá de golpe un montón de cosas es que de 0 a 100 se ha pasado en nada en nada en nada en nada yo lo tenía con la alcaldesa lo decía dice es que estamos estamos trabajando bueno nosotros hemos tenido una permanente dos permanentes ya entre agosto y octubre este mes hemos tenido dos permanentes y yo le decía nos tenemos que remangar porque es que vamos ya a un ritmo a un ritmo importante y gracias a Dios el equipo que tengo es fundamental y maravilloso y cada uno va trabajando pues estupendamente pues eso eso es lo importante de que pongamos ganas teniendo en cuenta que hablando otra vez de San Fernando de la hermandad y demás yo que paro mucho en Sevilla y demás yo es que comparo San Fernando San Fernando la población que tiene con claro metiendo a Sevilla con su población nosotros tenemos aquí más hermandades que en Sevilla si la comparamos si tenemos en cuenta el número de habitantes con respecto al número de hermandades y luego el tema de patrimonio es que tenemos unos pasos magníficos unas imágenes magníficas yo lo vivo mucho en Sevilla que bueno mi hijo vive allí y yo digo bueno y San Fernando si es que San Fernando tiene esto hay una cosa importante lo hablaba San Fernando hace una hora y media unidad 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 lo dijo San Fernando hace una hora y media unidad y muchas veces las hermandades debemos estar unidas para el tema del patrimonio para decir bueno vamos a hacer una exposición vamos a decir no yo es que esto no lo voy a exponer no es que esto yo entonces al final los mismos hermanos y me incluyo yo dentro de mi hermandad somos más papistas que el papa entonces es importante que San Fernando unidad porque la unidad hace la fuerza de ahí la campaña de juntos sumamos que juntos sumamos y es fundamental en todos los aspectos claro que sí la unidad es fundamental pero para todo pues vamos llegando ya al final y la humildad eso sobre todo mi padre siempre me lo decía mi padre siempre me decía tu padre que bien lo conocía ahí está tú lo conocías muy bien bueno eres muy amigo siempre me decía la humildad siempre por delante eso es una cosa que eso es fundamental por eso es también importante y en la vida cristiana sobre todo siempre agradecimiento sabes lo que tienes alrededor y muchas veces eso da el paso de decir bueno ahora me toca como Más César lo dice ya me toca apartarme y que sigan y que sigan otros eso también es fundamental es fundamental pues alguna cosita que añadir que queráis decir mensaje mandar cualquier cosita no yo invitada mañana por supuesto a las 6 de la tarde a esa a esa restauración que se le ha hecho a ese eterno neoclásico y sobre todo sobre todo esos adornos hacia ella pero sobre todo esos cultos del 12 que realmente tenemos que estar en la iglesia para darle gracias para acompañarla y acompañarla exacto bueno yo agradecer la invitación también sobre todo agradecer siempre el apoyo de nuestros cipresazgos del ayuntamiento por supuesto los hermanos mayores de las 27 hermandades que representamos desde el consejo de penitencia y gloria en este caso también la hermandad del cambio representada por el consejo y por supuesto los miembros de la junta permanente también mis compañeros de junta que es fundamental y después también a vosotros los medios redes sociales desde prensa escrita web online bueno habrá infinidad fotografía últimamente estoy viendo muchas fotos de Rioja en la en las redes y la verdad como dice el archivo Quijano pues Rioja también tiene muchas cosas hay muchas cosas entonces mi agradecimiento a todos ha sido un placer estar con vosotros y bueno y cualquier cosa que necesitéis el consejo está abierto para escuchar cualquier colaboración cualquier cosa que tengáis pues yo comparto lo mismo que dice para no repetirlo comparto lo que ha dicho Manu muy agradecido agradecido a nosotros por supuesto que sí ha sido un placer para mí tener conmigo aquí esta tarde vuestra presencia porque me he sentido como decía muy arropada en este primer paso que doy porque yo he presentado muchas cosas pero programas de radio he sido entrevistada pero nunca he sido la entrevistadora ¿no? o he llevado un programa y os agradezco porque hay amistad sí aquí en el caso se ha hablado de muchos años muchos años de Manu pues hay también cierta nos conocemos sí nos conocía además hay cierta digamos complicidad por aquello de que tiene un cargo que yo conozco muy bien lo he vivido muy de cerca y la verdad que os lo agradezco muchísimo de todo corazón en nombre de Radio La Maera gracias por haber estado con nosotros y a mí pues me queda decir lo siguiente damos los primeros pasos de este programa de la mejor de las maneras con las esperanzas puestas en un regreso esperado y deseado por todos los cofrades irleños poder manifestar nuestra devoción en nuestras calles tras encontrar refugio protector en nuestra Santa Madre Iglesia ocupando con responsabilidad y cordura nuestros templos siendo acogidos bajo su manto donde hemos vivido dos años pese a la adversidad nuestras peculiares y quizás más enriquecedoras semanas santas vividas hasta el momento meses donde hemos alimentado nuestra espiritualidad y hemos sido más conscientes de las necesidades del prójimo que hemos demostrado que las cofradías no solo nos dedicamos a cagar procesiones quizás hemos dejado claro ante aquellos que suelen preguntarse para qué servimos que somos un colectivo necesario que nos arruga a la hora de arrimar el hombro por los más necesitados necesidades materiales y espirituales que de todo hay en la vida yña del Señor probablemente cuando conocimos en este año que tampoco pisaríamos la calle muchos dijimos optimista volveremos pero lo cierto es que nunca nos hemos ido hemos estado siempre presentes cumpliendo como cristianos y buenos ciudadanos alimentando nuestro espíritu y devoción para que el próximo 2022 si Dios quiere volvamos a contemplar la primera cruz de guía la cruz de la salvación anunciando que el mundo cofrade en la isla está más vivo que nunca esto ha sido todo nosotros por supuesto volveremos dentro de 15 días si Dios quiere y recuerden aquí tenéis vuestro programa en Radio La Maera entre cofrades gracias Radio La Maera